Hola cocineros, hoy vamos a preparar fideos chinos instantáneos, también llamados noodles. La base de este plato de pasta, porque al fin y al cabo es una pasta como cualquier otra, es un caldo que prepararemos con el sabor que queramos aportar a los fideos. Puede ser de pescado o marisco, puede ser de carne, puede ser de verduras, de lo que a nosotros más nos guste. La idea es cocer los fideos en este caldo y que los fideos cojan el sabor que le hayamos dado al caldo. A partir de ahí le podemos añadir pescado, verdura, trozos de carne, lo que queramos para añadir a lo que es la pasta. Pero lo fundamental desde luego es el sabor que van a tener los fideos en base al caldo que le pongamos. En este caso vamos a hacerlo con unas gambas y un poquito de calamar, pero lo dicho, aquí ya es vuestra imaginación y podéis hacerlo de la forma que queráis. Vamos a ver los ingredientes y a continuación la preparación. La base de este plato serán los fideos instantáneos, los fideos chinos, aproximadamente una ración de unos 100 gramos por persona. Y en este caso utilizaremos para preparar el caldo que hemos dicho que es el que le va a dar sabor, las cabezas y las cáscaras de unos langostinos. Y posteriormente haremos un sofrito con un poco de calamar, un poco de cebolla y un poco de pimiento rojo y por supuesto los propios langostinos que hayamos pelado. Todo esto lo añadiremos al caldo para que le dé todo el sabor. Añadiremos también por supuesto un poco de aceite de oliva, un poco de sal y un poco de pimienta para adelezar todo. Lo primero que vamos a hacer es quitar las cabezas y pelar los langostinos o las gambas que vayamos a utilizar para preparar el caldo. Los ponemos directamente en la olla donde vamos a preparar luego todo. Uno de los secretos de este plato es que la proporción de agua con la pasta sea la justa. Aproximadamente deben ser un cuarto de litro de agua por persona, es decir, por cada 100 gramos de pasta un cuarto de litro. Para hacer el caldo voy a utilizar tres cuartos de litro de agua porque siempre va a merman un poquito. En caso de que se nos quedase demasiado, que evaporase demasiado y que no quedase suficiente caldo, siempre podremos añadir después agua. Pero quitarle va a ser más complicado porque vamos a perder sabor. Con lo cual es preferible poner menos y en caso necesario después añadir. Y esto ya le añadimos un poquito de sal y lo pondremos a hervir durante aproximadamente media hora. Mientras se va haciendo el caldo, picaremos un poquito de cebolla y de pimiento rojo para preparar el sofrito que añadiremos después para enriquecer un poco el caldo. Para el sofrito, cuando el aceite esté empezando a estar caliente, ponemos la cebolla, el pimiento rojo, y le pondremos un poquito de sal. Y lo dejaremos que se vaya haciendo a fuego lento. Con los langostinos y las gambas podemos quitarle este hilo negro que vemos que recorre todo lo que es la tripa, que normalmente pues está relleno de arena y de suciedad. Para quitarlo haremos una ligera incisión y con la punta del cuchillo, lo iremos sacando, procurando no romper la carne. Si este plato queremos que tenga una gran presentación, los langostinos los dejaremos enteros y los añadiremos al sofrito. Pero si lo que queremos es que tenga, que punta más y realmente va a ser para consumo propio, yo lo que os recomiendo es partirlos en trocitos porque de esa manera va a estar más repartido por todos los fideos. El calamar lo cortaremos también en trocitos para añadírselo al sofrito. Mientras se termina de hacer el sofrito, vamos a colar el caldo. Presionaremos bien las cabezas de los langostinos para que suelten bien todo el caldo y todo el jugo. Y volveremos a poner este caldo en la olla original, que es la que vamos a utilizar para hacer los fideos. Pero pondremos un cacito de este caldo en el sofrito, para que termine de hacerse bien y coja todo bien el sabor a marisco. Cuando pensemos que ya está hecho y tierno el calamar lo probaremos, rectificaremos un poquito de sal si hace falta y si realmente el calamar ya está tierno pondremos los langostinos. O bien enteros o cortados a trozos como es este caso. Y luego vamos a dejar un par de minutos más, no mucho más porque si no los langostinos se van a pasar. Y cuando ya tengamos los langostinos hechos, echaremos todo en el caldo, que vamos a volver a llevar a ebullición antes de poner los fideos. Una vez que el caldo lo tenemos de nuevo en ebullición, pondremos los fideos. Dejaremos que se ablanden. Lo removeremos todo bien para que se vayan empapando el caldo. Y bajaremos el fuego para que no se nos agarre la olla, pero que siga hirviendo y que vaya evaporando todo el caldo. Cuando se ha consumido ya todo el caldo, ya lo tenemos listo para servir y consumir. Que aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!